Esto. ¿Un árbol bananero? Eso era, hasta que alteré su estructura genética. Entonces, ¿ya no es un árbol bananero? No, señor. Ahora, es un árbol manzano. Seguro. Verán, mis dos frutas favoritas de toda la vida son la banana y la manzana. Así que hice una mezcla de su ADN para crear el primer árbol manzano. Y cuando estos bebés...